Y bueno, como todos ciudadanos, venimos a cumplir, a cumplir con nuestro deber moral, moral y cívico, pero lo moral. Dios quiera que los que suban al gobierno empleen la moral, cosas que están muy olvidadas sobre los argentinos, la moral. ¿Qué decir en este día? ¿Qué nos puede recitar, día de elecciones? Y vos sabés que estamos en veda política, pero siempre hay algo que se han unido los hermanos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. José Hernández, tenemos el lujo de que vivió en Paraná y es entre Riano, qué cosa linda y nosotros los olvidamos. Mirá, en este día tan hermoso que elegimos nuestro representante y sean unidos los hermanos. Qué verdades, si no los devoran los de afuera.